Muchísimas polémicas de ha dejado el partido, las vamos a repasar. El arbitraje de Pitana con algunos errores, algunos aciertos. Marco espectacular en el Mario Alberto Kempes, colmado. El estadio para este duelo entre la T y Belgrano. Ahí está el conjunto del Gallego Méndez, cinco caídas en los últimos siete encuentros. Está 29 de 30 el equipo que ahora dirige el Gallego Méndez. Ahí está justamente, antes veíamos a Frank Darío Kudelka. La T venía de dos derrotas seguidas. En primera está acá, cuatro victorias de Talleres, diez empates, cinco triunfos de Belgrano. La primera chance es para el Taka Bieler, que remata cerca pero afuera. Y atención, seis minutos nada más y esto. Pelotazo al área. Escobar rechaza. Renzo Sarabia que la mete de nuevo al área. Pelea Guiñazú con Matías Suárez. Se la lleva Barbieri. Le queda en la disputa a Suárez. Mirá, la clavó arriba, fuerte, imposible para Guido Herrera. Y arriba la B. Primer tanto en el clásico para Suárez, que había enfrentado dos veces a Talleres sin poder ganarle. Primero en 2007, después en 2008. Recordamos que el delantero del Pirata regresó el año pasado después de ocho temporadas en el Anderlecht de Bélgica. Y así el partido 1 a 0. Se la llevaba bien Barbieri y Matías Suárez, que terminaba definiendo. Buena respuesta ante el tiro libre de Rescaldani y de Lucas Acosta. Bien por el arquero de Belgrano. Atención al ataque del equipo local. Jiménez, Rami, centro, Rescaldani. Sí, señor. Partido 1 a 1. Primer gol con la camiseta de la T para el delantero que han pasado en Atlético Nacional de Medellín. Quilmes y Vélez, entre otros equipos. Gol número 15, primera división del fútbol argentino para Ezequiel Rescaldani. Y el partido empatado en el Kempes. Atención, centro al área de Belgrano. Rechazan de cabeza. Otro cabezazo. Bieler que disputa la pelota. A correr con Matías Suárez, que se escapa. Va, va, va. Juan Cruz Comar que lo toma fuera del área. Sale Hido Herrera increíblemente. Esto fue tiro libre afuera del área y amarilla para Juan Cruz Comar. Era roja clarísima para el jugador. Todo el grano reclamaba la roja. Comar que lo agarra justito afuera del área. Hido Herrera que terminaba saliendo. Último recurso, sin duda, ¿no? Pero abría solo tarjeta amarilla para el exdefensor de Boca. Javier Gandolfi, ausente en el clásico. Lo veía desde afuera. Godoy, corta a Kukimárquez. Jiménez, pelota por arriba del travesaño. Buena chance para la TEI. Jiménez, centro. Comar que remata. Da en la mano, Clarita. Kudelka no lo puede creer. Pitana dice, no ha pasado nada. Ah, no, mirá. Ah, ya. Pegó en la mano de Farrera, penal. Pitana dijo que no. El clásico cordobés. Está en un empatado sobre el final del partido. Se calentó Palacios con los jugadores de Belgrano. Por suerte, no pasó a mayores. Vos andás para allá. Basta, algunos que se saludaban. Tranquilos, muchachos. Ahí está el Tucu Palacios, recontra caliente. Lucas Acosta que le gritaba a sus compañeros para que la cortaran. Bueno, no ha pasado a mayores. Ahí lo sacaban al Tucu Palacios. Los aplausos de los hinchas de Talleres para el equipo de Kudelka de muy buena temporada. 11 de los 20 enfrentamientos en la máxima categoría del fútbol argentino. Terminaron empate. El 50% del total de partidos. Los cuatro triunfos fueron para la T5, para el Pirata. Como ustedes saben, es clásico. Se juega a full. No hay espacio. Ni nadie regala nada. Pero bueno, creo que nosotros siempre tratamos de intentar jugar al fútbol. Chile que para mí fue el mejor. Como es Belgrano. Los respetamos mucho. Si bueno, fue empate. Creo que también fue justo. Yo creo que los primeros 25 o 30 minutos jugamos bien. Estuvimos presionando adelante. Después creo que de a poquito nos fuimos metiendo atrás. Coincido con vos. Y creo que eso nos llevó a la jugada que tuvo Talleres.